Por eso no hubo conflicto después del fallo de la Haya, por eso que el Perú pudo ingresar a la zona entregada por la Haya y Chile simplemente tuvo que acatar eso. Pero hay cosas que están bajo la mesa que no se hablan, por ejemplo, el tema de la pesca. Se hablaba de un acuerdo pesquero, sí, efectivamente, no fue un tratado límite, sino un acuerdo pesquero que le daba a Chile la potestad de poder seguir pescando, y lo cual lo sigue haciendo. Y eso nadie lo controla, porque eso nadie dice nada. Ahora, y lo cual lo sigue haciendo, y eso nadie lo controla, porque eso nadie dice nada. Doctor, se cumplen dos años ya desde este fallo de la Haya, que, bueno, permitió al Perú tener o ampliar el tema de su soberanía en 50.000 kilómetros a nivel marítimo. Bueno, y han pasado tiempo también para que se cumplan ciertos requisitos de parte de Chile y de parte de Perú. ¿Cómo está la situación actual? Los pescadores siguen teniendo problemas a la hora de salir a la mar. ¿Hay una mayor amplitud en la zona de pesca, como se esperaba? ¿Cómo analiza esta situación? Fíjate, Antonio, yo te agradezco por la pregunta, porque aquí las cosas tenemos que decirlas de frente, directas, como corresponden. Yo he dicho en mi discurso siempre que el fallo significó para el Perú una victoria jurídica. No sostenerlo sería, pues, una cuestión incoherente desde el derecho y desde el derecho internacional, que es lo que a mí me compete. Pero hay que decirlo, luego del fallo, debió haber el cumplimiento de un plano logístico para que los pescadores pudieran salir a hacerse la mar. Recuerden que el triángulo de marítimo establecido por la corte a favor del Perú de 21.000 kilómetros cuadrados, supone pesca artesanal de altura. Antonio, ¿con qué logística los pescadores van a salir a hacer ese tipo de faenas diarias? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que no hay un cumplimiento de las cosas que estaban realmente pendientes. Por ejemplo, el punto exacto de la delimitación marítima que Perú y Chile lograron ubicar de acuerdo al mandato del fallo, hasta el día de hoy no ha sido inscrito en las Naciones Unidas, que significa el perfeccionamiento de los acuerdos, y en este caso, de un fallo. Esto es absolutamente relevante. La pregunta que le hacemos a la Cancillería es, ¿por qué no se le ha dicho a Chile que ya tenemos que hacerlo? Esto es una negligencia total. Y Chile no ha hecho absolutamente nada. Chile sigue todavía con el mapa anterior. Y Chile no ha hecho absolutamente nada. Chile sigue todavía con el mapa anterior. Y Chile no ha hecho absolutamente nada. Chile sigue todavía con el mapa anterior. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que yo tengo mucho respeto por los actores visibles de todo el proceso. Pero tenemos que decir la verdad. Yo estoy viendo en estos momentos en el diario La República, que aparece allí los dos señores embajadores, Alan Wagner y José Luis García Belaúndez, que fueron justamente, ¿no es cierto?, la gente como agente del proceso judicial de la Corte Internacional de Justicia de Ayer. Pero no están diciendo la verdad. Pero no están diciendo la verdad. Pero no están diciendo la verdad. Lo que estamos buscando es que se dé cumplimiento cabal. ¿Qué significa ser cabal? Que podamos lograr inscribir un punto. ...con Miguel Rodríguez Macay. El tema me pareció interesante del acta del 25 de marzo, que tenía que ser inscrita en las Naciones Unidas, y que no ha sido inscrita en este organismo internacional. ¿Nos puedes explicar qué es lo que ha pasado acá? Miguel, nuevamente, buenos días. Sí, Fernando, fíjate, el mandato de la Corte fue muy claro. La Corte dijo que las dos partes, como no le habían pedido, Fernando, ubicar el punto exacto de la delimitación marítima, ya lo había establecido que tenía que ser en la orilla del mar, pero la ubicación exacta no fue pedida por las partes, así lo dice el payo, no lo dice Rodríguez Macay, entonces la Corte le dejó casi como una tarea para la casa a Perú y a Chile ubicar ese punto exacto. Y eso se hizo, Fernando, y el 25 de marzo del año 2014, tan solo dos meses después del fallo, se logró determinar con coordenadas geográficas ese punto exacto en la orilla del mar. Se levantó un acta. Esa acta, que debió ser firmada por los cancilleres de Perú y de Chile, nunca lo fue, sino por funcionarios de ambas cancillerías. Y esa acta estableció el punto con coordenadas. Esa acta, en consecuencia, debido a ser inscrita y registrada, como manda el procedimiento de perfeccionamiento internacional de los mandatos de la Corte o de acuerdos entre Estados. De manera que, Fernando, como comprenderás, siendo un punto de carácter bilateral en su desarrollo para un cargo, ¿cómo es posible que hasta el día de hoy no tenga inscrita las Naciones Unidas? Y esto es grave, Fernando, pues hay que decirlo. No sigamos con tanta pantomima, mintiéndole al país. Es importante que se sepa el marzo que siempre he dicho. Y sin embargo, no estamos perfeccionando de derecho esto que la Corte nos acaba de dar, también de derecho. ¿Por qué no hemos llegado a las Naciones Unidas si ya está el acta firmada? Fernando, aquí hay una falta de carácter, falta de ímpetu para que el Perú se ponga a sus cuatro y con la autoridad y con el respeto que se merece la relación bilateral le ha debido hacer parecer a Chile que es necesidad de la relación bilateral y el carácter recíproco de los acuerdos llevar este punto ubicado hacia las Naciones Unidas. Entonces, comprenderás que cuando no hay temperamento en una mesa difícilmente vamos a poder lograr las cosas que queremos. Y más bien Chile se ha dado cuenta de ese nivel de vulnerabilidad peruana. Ahora, pero bueno, ya no se ha escrito eso. Ahí se nota que hay una falta de decisión por parte de la Cancillería peruana, ¿no? Yo, claro, Fernando. Mira, ¿qué ha debido hacer la Cancillería? Primero, la Canciller ha debido ir a Tana a explicar el ABC del país como Canciller de la República y con todos los equipos. Bueno, ahora, ¿qué pasó con la Comisión de Seguimiento? ¿El seguimiento que había en el Congreso de la República quedó en el fallo? ¿Por qué no se prolongó su accionar hasta que todo esté cerrado? Por ejemplo, ¿podrían haber hecho seguimiento a este tema del acta? ¿Podrían estar atentos a cualquier situación que Chile respondiera con respecto, por ejemplo, a la creación del Distrito de la Yarada, Los Palos, etcétera? ¿Qué pasó con esa comisión? Porque creo que la presidía Nathalie Condori en un principio estuvo presidida por Juvenal Ordoñez. Claro, mire, lo que nadie ha reparado, por lo menos hasta hoy, era que en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, la Haya, en uno de los articulados, menciona el compromiso de la gente de la Haya para suscribir la Convención del Mar. Eso es lo que, lamentablemente, bajo qué autoridad, digamos, del Estado o de la población en general, los ciudadanos de este país, este señor se haya comprometido a que eso se ejecute. Esa es la razón. No es que Chile nos exija. No, está en el compromiso de la sentencia. Y eso es lo que, lamentablemente, no se ha dicho. Por eso que siempre hemos reclamado esto, de que acá ha habido un acto de traición a la patria. No solamente nos han traicionado los, digamos, ciudadanos del pasado. Nos están traicionando los actuales. Y nadie dice nada. Y lo que más llama la atención es que hubo una campaña anterior a este fallo, muy sospechosa de una serie de personajes que decían que hay que firmar la Convención del Mar. Fíjese usted, eso es lo que debe llamarnos la atención. Y lo que debemos saber, que por qué no es necesario firmar la Convención del Mar, esa es la parte que todos los ciudadanos del Perú debemos estar convencidos de que no, porque vamos a perder 188 millas náuticas del mar peruano frente a nuestras costas. Independientemente de lo que hemos perdido hoy día, tan la que no tiene mar, francamente, por esta actitud traidora y vendepatria de nuestros negociadores. Claro. Bueno, un placer poder hablar con ustedes dos, que ustedes son extraordinarios enfocando los temas. Mira, yo no sé si ustedes están bien enterados, yo sí estudié bien en la Facultad de Derecho sobre el Derecho del Mar. Y la Convención del Mar, muy poca gente lo habla tal cual es. La Convención del Mar nos reduce de las 200 millas peruanas... A 12. A 12 millas. Ya, pero el cuento de los políticos que son, que son, que les gusta entregar la tierra, ¿qué es lo que hacen? Dicen, no, está bien. Tenemos las 12 millas, pero también podemos disfrutar las otras 188. Nadie nos quita eso. Sí, pero ojo, que en esas 188 millas pueden entrar cualquier país del mundo. Que cambió el artículo 54 de la Constitución, que habla de dominio marítimo y se les puso espacio marítimo. ¿Quién puso eso? Para no perjudicar a los chilenos. Y atención, Nadine Heredia quiere que hoy firmemos la Convención del Mar. La Convención del Mar dejaría en nada, así de sencillo, en nada el fallo de la haya. Ojo. Porque regalaríamos todo lo que ganamos y lo regalaríamos a Chile. Pero ya lo hemos regalado, pues. En el TLC, cuando tú cambias dominio marítimo y pones espacio marítimo, y cuando el agente nuestro en la fase oral dice que se respetan los espacios de acuerdo a la Convención del Mar, y el presidente del tribunal te dice que es vinculante, ya no necesita firmar en la Convención del Mar. Por eso que ahora está estancado en el Congreso. Y cuando el agente nuestro en la fase oral dice que se respetan los espacios de acuerdo a la Convención del Mar, y el presidente del tribunal te dice que es vinculante, ya no necesita firmar en la Convención del Mar. Por eso que ahora está estancado en el Congreso. Y cuando el agente nuestro en la fase oral dice que se respetan los espacios de acuerdo a la Convención del Mar, y el presidente del tribunal te dice que es vinculante, ya no necesita firmar en la Convención del Mar. Por eso que ahora está estancado en el Congreso. Por eso que ahora está estancado en el Congreso. Por eso que ahora está estancado en el Congreso. Por eso que ahora está estancado en el Congreso. La característica básica del mar territorial es la posibilidad de limitar el tránsito. ¿Y eso son 12 millas? Los estados pueden limitar el tránsito en las 12 millas, pero no pueden hacerlo más allá de las 12 millas. El atributo de la zona económica exclusiva es una mezcla de las condiciones del mar territorial, que es el aprovechamiento de los recursos, con las condiciones del alta mar, que es la libertad de tránsito. Es una zona que ni es territorio del Estado, pero tampoco es una zona de libre pesca como la alta mar. Es una zona en la cual el Estado tiene la potestad de establecer cuánto se puede capturar al año, las cuotas de pesca y de captura, y de asignársela a quien considere, nacionales o extranjeros. De otorgar las licencias de pesca y recibir la compensación por la adquisición o por la explotación de esta riqueza ideológica, básicamente de los recursos vivos. ¿Correcto? Entonces, ¿a nosotros qué es lo que nos han dado? Una línea del paralelo que establece el límite de un mar territorial de 12 millas, ¿sí? Y una zona económica exclusiva que va hasta la milla 200 de la proyección peruana, ¿correcto? Es decir, que es la que va desde el paralelo determinado por el hito 1 en la costa, hasta el llamado punto A en la milla 80 sobre ese mismo paralelo, ¿correcto? La parte norte, desde ese punto A al punto B, la parte también norte, y del punto B al punto C, y todo eso, en realidad, salvo las 12 primeras millas, que es mar territorial, el resto es zona económica exclusiva, ¿correcto? Es decir, no ha habido, pues, pérdidas ni adquisiciones territoriales, porque en realidad eso no es parte del territorio del Estado. Y eso lo establece la Convención del Mar. Pero no es que solamente hemos recibido la cuestión marítima. Pero nosotros hemos declarado al momento de presentar la demanda que el Perú acepta que las zonas establecidas por la Convención del Mar son de carácter obligatorio. Pero nosotros hemos declarado al momento de presentar la demanda que el Perú acepta que las zonas establecidas por la Convención del Mar son de carácter obligatorio. La Corte establece en su fallo que Perú tiene que ejercer, digamos, el control sobre su zona económica exclusiva de acuerdo sobre el derecho internacional. Y si estás en contra del derecho antirracional. Claro. Y el Perú le dijo a la Corte que su Constitución y su legislación, si bien no explícitamente asumían la Convemar, no eran contrarias a la Convemar. Si bien no somos parte de la Convemar, no hay nada, ni en la Constitución, ni en las leyes del Perú, que puede interpretarse como contrario a la Convemar. Y hemos ganado toda la condición de cumplir... ¿Y qué tiene que ver la Convemar ahí con las 200 millas? Porque la Convemar es la que establece que los países tienen derecho a un mar territorial de hasta 12 millas y una zona económica exclusiva de hasta 188 millas. Ajá. Pero eso... Y el Perú no ha firmado eso. Y el Perú no ha suscrito ese documento, pero Perú ha dicho que nada en la Constitución o en las leyes del Perú se pone a la Convemar y que el espacio que la Corte le reconoce al Perú va a ser regulado de acuerdo a la Convemar. Eso es algo de lo que nos hemos comprometido. Pero claro, en tanto todavía hay quienes... Pero eso no quiere... En tanto hay quienes dicen que Perú no debe suscribir la Convemar, ahí hay un pequeño punto de fricción entre... Y por qué ellos nos quieren que, digamos, nos hace... Claro, a ver, si el Perú firma la Convemar, eso quiere decir que estaríamos renunciando a la pretensión de las 200 millas porque la Convemar dice... Como mar territorial. Como mar territorial. Pero no como zona económica exclusiva. Ya, pero diga... Lo que pierdo es en términos prácticos es, si fuera mar territorial, no hay libre navegación, no hay libre sobrevuelo, no hay libre tendido de cables. Hasta donde yo puedo ver eso es, esa es la diferencia entre que sea mar territorial y que o sea zona económica exclusiva. Ajá. Y, pero en la práctica, tú hace un rato me estabas explicando y justo con una pregunta del Facebook se enlaza. En la práctica, eso sí va a suceder, o sea, va a suceder eso porque Chile va a poder trazar cables submarinos y... Sí. Pero eso lo puede hacer cualquier país del mundo, no solo Chile, mira. No solo podemos prohibir a nadie, no solo Chile. Incluso si es mar territorial... Ah, no, mar territorial es distinto. Esa sí es la diferencia entre... En el mar territorial peruano, que son las 12 primeras millas... Ah, o sea, nosotros... Perdón, solamente para entender para... O sea, el mar territorial peruano son solo las 12 primeras millas y luego... Y luego zona económica exclusiva. Ah, 188 millas zona económica exclusiva. Todo lo que hemos ganado es zona económica exclusiva. ¿No es frontera entonces? ¿Perdón? ¿No es frontera territorial? O sea, es... No, no, no. Digamos, si un barco militar transita sin autorización del Estado peruano por la zona económica exclusiva, no está violando ninguna norma. No, 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 no